Música Somos navegantes, tu marco de tempestad Somos navegantes, es saber nadar Estamos caminando en la frío de la navalla Fijo de locura, cheos de metralla Siempre toda hostia, es el tiempo pa' pensar Y las programadas al último segundo Para competir contra todo mundo Siempre a todos, es el tiempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, es duro Para hacia pensar, estancia manipular Todos a correr, el beneficio de Ken El beneficio de Ken Somos navegantes, tu marco de ansiedad Somos navegantes, es saber nadar Estamos caminando en la frío de la navalla Fijo de locura, cheos de metralla Siempre toda hostia, es el tiempo pa' pensar Todos inimigos contra todos, es duro de la navalla Parate a pensar, estancia manipular Parate a pensar, estancia manipular Todos a correr, el beneficio de Ken En beneficio de Ken En beneficio de Ken Todos a correr, el beneficio de Ken En 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 beneficio de Ken